La noche se va acabando Si estás demasiado, tal vez ese es el problema que me tienes asustado Y no quiero irme a mi casa si otra vez a dar vueltas en la cama sin que estés Nos pasa por elegantes, tratando de ser gigantes No hacemos lo que queremos, volvernos interesantes Pero antes de que te vayas, yo voy a cruzar la raya A ver si es que estás tan buena, por dentro como por fuera Por dentro como por fuera Pero siempre hay tanta gente que te tiene distraída Yo sé que hay otras miradas y no solo está la mía Me cuelo entre tus amigos arriesgando hasta mi vida Tal vez uno sea tu novio y yo un maniático suicida Y no quiero irme a mi casa si otra vez a dar vueltas en la cama sin que estés Nos pasa por elegantes, tratando de ser gigantes No hacemos lo que queremos, volvernos interesantes Pero antes de que te vayas, yo voy a cruzar la raya A ver si es que estás tan buena, por dentro como por fuera Quizás sea el último intento, a dónde es que vas te cuento Sin quedarme con las ganas de saber tu nombre Y pienso, no hay nada tan importante como saber conquistarte Tal vez solo una mirada es suficiente para amarte Nos pasa por elegantes, tratando de ser gigantes No hacemos lo que queremos, volvernos interesantes Pero antes de que te vayas, yo voy a cruzar la raya A ver si es que estás tan buena, por dentro como por fuera Por dentro como por fuera